Como lo decíamos en bloques anteriores, un segmento de la población mostró ideas encontradas sobre el comunicado de la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estados Unidos que alertó a sus ciudadanos de viajar a la República Dominicana por los niveles de criminalidad. Totalmente incierto, ¿no? Porque ya esta violencia y esto viene precisamente en entrados de los países capitalistas que nos imponen su modelo y retrotraen o limitan el que universidades como la nuestra puedan continuar desarrollando su pueblo. Yo pienso que las autoridades deben tomar carta en ese asunto y ponerse más fuertes con la violencia que se está viendo en este país porque da pena ver eso, que en nuestro país esté en una condición como tan crítica así como está en este momento. Y eso es en todo a nivel mundial. Claro que hay países con menos índices, pero sí hay. La República Dominicana está ahora, o sea, a mucha inseguridad y ese tipo de casos. Realmente todo es cuestión de la percepción cultural. Nuestra cultura últimamente se ha venido influenciando de ciertas conductas extranjeras que han venido cambiando la forma de comportamiento del dominicano. Pero internamente nosotros somos una sociedad muy civilizada. Ciertas condiciones sociales han venido cambiando, pero no significa que abarque a todos. La alerta está publicada en la página web de la oficina donde aseguran que los delitos violentos como robos, asesinatos y asactos sexuales son comunes. La alerta está publicada en el país.